Los golpes después de un partido de fútbol en Bolivia, los hinchas se enfrentaron con todo furiosos porque el partido terminó en un empate. Un fanático incluso atacó a un policía dándole con un palo en la cabeza, dejándolo inconsciente cuando intentaba frenar la batalla. Por fortuna, el agente se recupera y el agresor ahora está enfrentando cargos por intento de asesinato. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.